Mi Jesucristo Tengo a decirte que sin ti no abargo nada Me voy contigo, ya me mata el desespero Me voy contigo, no me dejes solitario Esta amargura me está matando por dentro Que estoy sediento de tu amor para vivir Tú me perdonas el daño que yo te hice No fue mi intención hacerte sufrir Solo fue un error que lo corregí Y no me digas que no Te lo suplico mi Jesús Que ya no aguanto este dolor que me oprime Que me tiene pensativo y cabizbajo Sin tu perdón ya no podía continuar Por eso hoy arrepentido y humillado Vengo a tu altar para implorarte perdón Y seguir este camino de esperanzas Sin traición, sin egoísmo, ni mezquindad Pero si me dejas solitario moriría Por tu amor, Padre eterno, me tienes que perdonar El ser humano comete muchos errores No soy perfecto, pero lo puedo confesar Todo en la vida se le busca una salida Tu gran amor lo vine a recuperar No permitas que se desangre mi herida Mi Jesucristo regresé para tu altar Mi Jesucristo regresé para tu altar Yo me estaba maltratando Tú me conoces como las nubes y el viento No me rechaces porque vengo arrepentido Sé que me quieres y mucho te lo agradezco Dame un abrazo a mi Jesús para humillarme Mi corazón te está anhelando aquí adentro Y estoy dispuesto a cumplir tus mandamientos Agarraditos de la mano seguiremos Hasta el lugar de tu aposento Y descansar del sufrimiento Y no me digas que no Te lo suplico mi Jesús Que ya no aguanto este dolor que me oprime Que me tiene pensativo y cabizbajo Sin tu perdón ya no podía continuar Por eso hoy arrepentido y humillado Vengo a tu altar para implorarte perdón Y seguir este camino de esperanzas Sin traición, sin egoísmo, ni mezquindad Pero si me dejas solitario moriría Por tu amor, Padre eterno, me tienes que perdonar El ser humano comete muchos errores No soy perfecto, hoy lo puedo confesar Todo en la vida se le busca una salida Tu gran amor lo vine a recuperar No permitas que se desangre mi herida Y Jesucristo regrese para tu altar